Música Hola que tal amigos de nuestro dia Bienvenidos a otro programa mas lavados de casita Hoy vamos a hacer un atado de filete de tres Esta exquisito Pruébenlo, esta la verdad muy diferente a lo que hemos hecho ultimamente Les va a gustar, vamos a ver los ingredientes Música Ya, y aqui tenemos nuestro corte Ahora si listo y lo unico que vamos a hacer Va a sonar por ambos lados Que no les de miedo usar suficiente sal Ya que el corte esta bastante grueso Es aproximadamente pulgada, pulgada y media Asi que no les de miedo Ni por los dos lados Aqui tenemos un par de tuétanos Lo unico que vamos a hacer Mostrar la carne Y cubrirla Con los otros dos tuétanos Realmente es muy sencillo Y el resultado es Más que extraordinario Vamos a amarrarlo Voy a dejarlos un poquito porque ahora estoy grabando solo Y despues de amarrarlo Volvemos Ahora si ya amarraditos Sencillo miren Tomar de doble sencillo Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Y es todo Y es todo Música Ahora si ya amarraditos Sencillo miren Amar de doble sencillo Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Y es todo Bueno Pues ya salio Estuvo aproximadamente Este Media hora De un lado Lo giré Otra media hora Y estuvo A ciento Sesenta grados Ya estuvo Esto depende Miren ahí va Ya la Mi Perdón Se me está haciendo agua en la boca Ahí va la sonrita Ya caminando A mi ya saben Que así me gusta Ustedes súbanle A ciento ochenta grados Para que En casita Quede Mejor Cocido Así que Vamos a probarlo Pues ahora si Ahora de la verdad Rayos Agarra un sabor Tan Tan peculiar De lo que es El tuétano Que les puedo decir Está delicioso Podemos ver Que bonito Que jugoso Está extraordinario Está Híjole me encantó Está en su punto Siempre antes de partirlo Tenemos que darle un reposo Aproximado de diez minutos Lo tapamos con papel aluminio Y dejamos que repose Unos diez minutitos Esto hace que se desjuge Un poco menos Y este La verdad Queda delicioso Gracias por acompañarnos Este Wow Estoy impactado Es la primera vez Que lo preparo La verdad Si quedó mejor De lo que yo esperaba Gracias por acompañarme Miren este Nada más Como les dije Le sueltan el tuétano Encima Después de partirlo Y este con una salsita Molcajeteada Similar a la que hicimos Para el chicharrón Se la recomiendo mucho Este va mucho Con este corte Así que Anímense a hacerlo en casa Les mando un besote Y les recuerdo Mis redes sociales Es tanto en facebook Como en instagram Chef Germado en Jiménez Que rico Voy a comer de Pero si deliciosos Me está haciendo agua en la boca No puedo dejar de verlo Ya Muchas gracias por acompañarnos Mi whatsapp Es el 449-227-6527 Les iba a decir Tengo el servicio De chef A domicilio Así que Anímense Mándenme un whatsapp Y nos organizamos Para ir a cocinar A su casita Totalmente gratis Les mando Un besito Hasta su casa Gracias por Acompañarnos Un día más Estoy súper feliz De ser parte De De este programa Tan bello Muchas gracias A todos mis compañeros Por tanta paciencia Siempre me tardo Un chorro En mandar los videos Pero Este Entre la chamba Y todo A veces es difícil Subirlo a tiempo Una disculpa Voy a echarle Un poquito más ganas En ese sentido De la grabación De los videos En casita Cualquier duda Escríbanme Sin dudarlo Recuerden Esto es Nuestro día